Gracias fuerte. ¿Qué ocurre? Ya ves, Francesca, estamos contigo. Ya nos vemos. No sé qué haría sin ti. Adiós. Francesca. Ronald. Francesca. Me temo que las cosas no van a ser tan fáciles. ¿Qué pasó? Lo que ya sabíamos. Las cuentas de la constructora están congeladas. No podemos hacer ningún trasvase hacia las nuevas empresas. Me lo temía. ¿Y cuánto va a durar eso? Hasta que se terminen las investigaciones. Pueden pasar años. Necesitamos ese capital ya. ¿Hay alguna solución, Ronald? ¿Qué podemos hacer? Sí. Hay una manera. ¿Cuál? Haré lo que sea necesario. Sentémonos. Es algo muy delicado. ¿La encontraste? No. Bueno, no me voy de aquí hasta que no vea la tumba de mi hija. Grace, pero estamos aquí hace horas y esto ya está poniéndose un poco solitario. Mi mamá dice que no hay que temerle a los muertos, sino a los vivos. Justamente por eso. Acabo de cruzarme con un viejito que no sé qué le pasaba y me dio nervios. Mi mamá dice que está cerca de la tumba de mi papá. Será mejor que regrese con ella otro día. Gracias por acompañarme. Vamos. Vamos a ver si el mamá ahorita llega. Y nos va a matar si no estamos ahí. Ay, no. Ay, muy cuay. Ay, muy cuay. Ay, qué tentación. Qué ganas tengo de comerme este pollito a la brasa que huele tan bien. No. No, no, no. Este pollo es para Frances. Ella siempre me dio la mano y ahora que está pasando penurias es mi momento de ayudarla. Sí. Sí. Me gasté hasta mis últimos centavos para comprar este pollito, la brasa. Ay, no basta. Qué tentación habrán ya. Hola, Montserrat. Frances, traje pollito. ¿Lo encontraron? Ah, ya sé, está en la clínica. Se está arreglando para mí, ¿no? Ah, ya sé. Quieren que vaya con ustedes. Tienes que ser fuerte, y no me diga que Patrick. Mi hijo está muerto, reina. Hija, no. Hija, no. Hija, no. Hija. Ay, por favor. Felix, ayúdame. Por favor, apóyame. Ay, se me cae. Hija, por favor. Hija, no. Hija, hija. Hija, Rachel. Hija. 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 Lucifer. ¿Pero qué es? Todo tiene una explicación. Y yo la quiero escuchar. Y yo, como una estúpida, vengo a compartir mi pollito a la brasa con mi amiga venida menos. Y ella... Perdón, perdón, un momentito. ¿Vas a compartir pollo a la brasa con Lucifer? Oye, pero tienes que organizar mejor tu agenda. Yo podría hacer tu secreto. ¡Cállate, Bruno! No la ligo una. Isabela, Francesca, somos personas civilizadas. No vamos a discutir por algo tan banal. Sigamos disfrutando de este delicioso lomo, la estrogonoce. Y que la gordita se empuje su pollo a la brasa. ¡Cállate tú también, Sergio! Con el dolor de mi corazón compruebo que tú, Francesca, no solamente me has engañado a mí, sino a todos tus leales colaboradores que creían en tu quiebra. Solo soy yo. O ustedes también sienten, aunque sea, algo de vergüenza. Hola. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a mi papá. Si le buscó uno de abajo, me dijo que le pregunte a este. La ética. La sensibilidad con el prójimo. Los valores. ¿Dónde quedan los valores? ¡Cállate, Montserrat! Lucifer, escucha. Peter encontró un lomito en el fondo de la nevera y decidimos darnos un gustito antes de... ¡Ay, por favor, Francesca! ¡A otro perro con ese hueso! ¡No le digas perro a my mother! No, fue Lucifer la que se llamó perro. Pero ese es el sentido de ese dicho popular. ¡Ay, cállese, quiere! No me ven a enredar con todas sus cosas, doctor Estrada. Sé muy bien cuándo me están mintiendo y tú me estás mintiendo en este momento. Pero no te preocupes que ahorita mismo voy a... voy a conversar con todos los trabajadores de la constructora que no tienen qué comer. Y les voy a decir que la señora Francesca Maldini está almorzando con toda su familia Lomo Strogonov. A mí me gusta. Me encanta. Dime, caíste, Francesca. Aprovecho. Espera. ¿Podemos hablar en privado? ¿Por qué se queda callada? Vine a ver a mi papá. ¿Dónde está? Tu papá no está en la casa. Él salió y yo me imagino que va a venir bastante tarde. Le espero. ¿Por qué no vienes otro día mejor? Tu mamita se va a preocupar si no te ve. No creo. Se consiguió un novio. Hace tiempo que no sé nada de mi papá. Por eso quiero verlo. Por mí no se preocupe. Siga con sus cosas. Yo me quedo aquí tranquilita esperándolo. ¿Tienes hambre? ¿Hay chifón? Por supuesto, mi amor. Vamos. Muy bien. Le tira toda la cochinadita. Claro, P. Muy bien. Claro. Sí. ¿Se podrá hacer acá la de la avioncita? Claro. El avioncito se puede hacer. Sí, ¿no? Claro. Claro. ¿Dónde se metieron todos? Hijo. Por fin vienes, papá. Perdóname, ¿sí? Perdóname, soy un idiota. Yo no te hice caso. Perdóname. Perdóname. Me imagino que si estás aquí es porque sí me perdonas, ¿verdad? Y me vas a ayudar a salir de acá. Yo ya no quiero estar acá. Papá, por favor, sácame de acá. ¿Sabes cuánto te he extrañado? Nicolás. Nicolás. Escúchame. Escúchame. Tienes que echarte la culpa de todo. ¿Qué? ¿A este lo sacaron? ¿Y a este lo excluyeron? Minta sea. Todos esos votos hubieran sido para mí. Por ahí he escuchado que eres un policía encubierto. Y antes de salir del baño, me gustaría estar seguro que solo es una broma.